¿De dónde provienen estos pescadores? Y después de acá de la zona, de Córdoba, digamos de todos lados, de Altagracia, de San Francisco, hay muchachos de San Francisco que vienen a todos los concursos, después de acá del mismo club nuestro, de clubes de todo el Perilago, digamos de Club Ápica, Deportivo, Gol Pesca, Pescadores Cordobeses, Cazadores, son todos los clubes que normalmente hacen torneos a lo largo de la temporada. Bueno, ¿cómo es la modalidad de este torneo? Bueno, es a la pieza mayor, o sea que es válido la captura más grande. Y después también hay premio a la cantidad por pareja. Entonces la pareja que saque más cantidad de carpas puede hacerse a un premio especial que hay, vamos a arranquear a tres premios, digamos, por pareja. Bueno, ¿por qué son seis horas? Porque históricamente siempre los concursos han sido de cuatro horas. Después hubo una modalidad de que por reglamentación de náutica de ambiente se acortaron a tres horas normalmente muchos concursos internos de clubes. Y como esto históricamente era un concurso de seis horas, nació como la seis horas para ser un poquito más largo y tener más chance, porque el pescador siempre quiere pescar. Bueno, si podía ser doce, haríamos doce. Y bueno, nos siguieron dando los permisos, nunca tuvimos problemas, así que ya históricamente quedaron las seis horas del punido. Bueno, ¿hasta ahora cómo vienen siendo los resultados? Van ganando con una carpa de seis kilos, doscientos sesenta gramos y después hay dos capturas de cinco kilos y medio aproximadamente. Bueno, ¿qué tiene esto de venir a pescar acá al San Roque? ¿Hay algo particular? Y acá la costanera de Carlos Páez en particular, porque es un lugar amplio, podés meter mucha gente, se presta el lago para la pesca que hacemos de carpa. Si vienes a la pieza mayor, que hay otras especies válidas, sobre todo en este torneo como el bagri y la tararira, pero predomina mucho la carpa. Y la gente siempre va a buscar la pieza más grande, o sea, los premios son a la pieza más grande. Entonces, como hay mucha carpa, se hace una cebada, se piden los permisos correspondientes, tanto en la municipalidad como en seguridad náutica y ambiente, que son entes del gobierno de la provincia. Y los clubes que hacen estos clases de eventos son clubes federados, o sea, pertenecen a la FECAPER, la Federación Cordobesa de Casi Pesca. Entonces lleva una serie de trámites, digamos, legales para poder hacer estos torneos, no es que cualquiera lo puede venir a hacer, no es cierto. ¿Cuáles son los próximos torneos que van a estar organizando desde Punilla, desde tu club? Bueno, desde el club, el primero de marzo, domingo, arrancamos con el torneo interno, que es el que nos ranquea para que los deportistas de nuestro club representen al mismo en distintas clases de torneos, a nivel provincial, nacional o sudamericano. Bueno, el primero de marzo arrancamos con la primera fecha que varía de embarcado en la sede de nuestro club en Parque Siquima.